por lo pronto, pues si le parece vamos entrando con nuestra querida mesa, con los periodistas Temoris Greco Alejandro Almazán Manuel Hernández Borbolla bueno, de Temoris no hemos tenido señal desde ayer ahí está, míralo ya regresó ahí a la cueva el Temoris, así que pues muy buenos días Alejandro Manuel Temoris pues caballeros si les parece vamos entrando en materia tenemos un video precisamente del presidente Andrés Manuel López Obrador hablando sobre el neoliberalismo se generó toda una polémica porque Animal Político hizo una publicación en donde pues descontextualiza pone una frase y luego pone otra y descontextualiza quizá eso pues le mereció que le lloviera sobremojado incluso hoy el presidente habló al respecto bueno, nosotros preparamos el video para que no haya de que a Chuchita la bolsearon tenemos este video de lo que dijo le ponemos un poquito antes para contextualizar esto que estaba hablando el presidente de manera fuerte con respecto de lo que es significador sobre sus dichos sobre el neoliberalismo en fin mejor lo escuchamos y regresamos a comentar la variable dirían los tecnócratas corrupción es la que lo echa a perder todo si hay corrupción funciona mal el servicio público estando privatizado o en manos de las dependencias gubernamentales que podamos siempre ir al fondo yo considero que el principal problema de México es la corrupción antes no se hablaba de eso y era el principal problema de México nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes eso es lo que ha dado al traste con todo bueno dicho esto cuando se habla del modelo neoliberal yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplica es que se puede tratar del modelo económico más perfecto pero con el agravante de la corrupción no sirve nada la variable gracias gracias pues este es precisamente los dichos del presidente temoris greco pues vamos iniciando contigo cuál es tu valoración de los dichos del presidente y este debate que se armó cuando la escuchas te das cuenta que la transcripción es errónea o sea alguien que no entiende el uso de las comas y los puntos perdón que luz no olvídalo olvídalo qué pasó no es que dejamos de recibir datos en youtube pero ya estamos arriba otra vez ya ok perdón puedes repetirte moris sí que que cuando que antes de escuchar la declaración del presidente la leí y parece que las transcripciones a veces las hacen personas que no entienden de puntos y comas que no entienden de separar oraciones entonces escrita sí parece que él está hablando de un sistema perfecto que es el neoliberalismo ya cuando cuando le escuchas te das cuenta de que una frase es cuando habla de que de que la corrupción de que sin sin corrupción el neoliberalismo puede puede ser bueno y otra es cuando habla de sistemas perfectos o sea él habla de sistemas en general entonces yo no sé si la gente de animal político hizo su su comentario a partir de escuchar lo que dijo el presidente o solamente tomaron la transcripción que hizo pues alguien que como decía no sabe de puntos y comas evidentemente son cosas distintas ahora más allá de esta polémica si si sorprende lo que dice el presidente si sorprende porque toda su su trayectoria política está está ligada a la crítica y la lucha contra el neoliberalismo y ahora resulta que el problema del neoliberalismo pues es la corrupción y y pues eso es el problema de cualquier sistema o sea pues sí efectivamente en México con la cultura política nefasta que tenemos heredada del PRI y que ha permeado en todas las organizaciones políticas pues la corrupción se mete en lo que tú quieras pero no se puede decir y ahí está la fatalidad de lo que dice el presidente no se puede decir que el neoliberalismo pueda ser bueno sin corrupción y eso es falso la idea del neoliberalismo en sí misma es corrupción es utilizar al Estado para proteger a quienes más tienen en perjuicio de quienes tienen más o menos o quienes tienen menos o sea es un sistema que está creado para que el Estado elimine obstáculos los obstáculos que protegen a los pequeños para favorecer y que les impediría el paso a los mayores por ejemplo si en una la idea del neoliberalismo es que el crecimiento económico tiene que estar por encima de cualquier otro concepto y el crecimiento económico solamente se puede dar o se da con mayor eficacia a partir de las acciones de quienes ya tienen una concentración económica entonces eso significa que si una comunidad se opone una comunidad rural o una comunidad indígena cree o denuncia que sus tierras están siendo o su medio ambiente o el entorno donde crecen sus hijos están siendo violentados por los intereses de una gran empresa minera pues los intereses de la empresa minera prevalecen sobre los de la comunidad porque la empresa minera está generando riqueza y la comunidad no donde vemos cómo actúa el neoliberalismo con bastante brutalidad pues en el caso de la cuenca del río Sonora los grupos méxico de Germán Larrea provocó un desastre ecológico ahí un desastre que no solamente alcanza la cuenca del río Sonora sino que de hecho privó a la capital del estado de Sonora Hermosillo del uso del agua de su principal fuente que es la presa que está al lado se me acaba de ir al nombre pero yo de Hermosillo y crecí bebiendo el agua de esa presa y ahora está contaminada porque es ahí a donde van a descargarse esa presa se alimenta del río Sonora la presa Abelardo Rodríguez entonces es ese tipo de cosas si hay derechos laborales que impidan que una que una empresa haga su negocio pues se los quitan caso ejemplo las maquiladoras el gran argumento original para traer maquiladoras de Estados Unidos a México fue que aquí entre otras cosas no iban a tener que lidiar con sindicatos no iban a tener que lidiar con una base laboral que reclamara sus derechos eso es el liberalismo es básicamente un sistema de la corrupción un sistema donde la corrupción se convierte en el leitmotiv del sistema entonces no existe eso que dice el presidente no existe un neoliberalismo sin corrupción que podamos hacerlo en México peor pues sí siempre se puede hacer peor pero pero eso no significa que que puede existir un neoliberalismo sin corrupción así es que yo no entiendo de qué va y además me parece que existe una contradicción en su discurso de fondo en el discurso que durante que desde que dejó el PRI en el en el 88 89 cuando cuando fue candidato a gobernador de Tabasco en aquella época cuando encabezó el éxodo todas esas acciones ha sido una crítica contra lo que destruyó el estado del Tabasco contra lo que destruyó los derechos de los trabajadores tabasqueños y lo que y lo que sigue haciendo con México el neoliberalismo ¿cómo es que ahora le parece que no sería tan malo? Pues sí son de las de las polémicas que se dieron ahí Alejandro Almazán ¿cuál es tu valoración de los dichos del presidente? que para para frasearlo en términos reales la frase fue he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo malo es que se puede tratar del modelo económico más perfecto y estoy hablando hablando precisamente de los signos de puntuación que ahí creo que se confundió en buena Omar Alí ahí quien haya escrito eso por parte de Animal Político pero dice con el agravante de la corrupción no sirve para nada entonces en el fondo eso es lo que impera Warhol dijo que todos íbamos a ser famosos 15 minutos yo creo que ahora mucha gente querrá ser desconocida 15 minutos porque ser conocido es terrible te va desnudando y creo que eso le pasa a López Obrador en la cuestión de que todos los días vemos contradicciones eso es por un lado por el otro no vi tampoco o sea más allá como dicen ustedes Temoris tú Ernesto más allá de esta semántica más allá del fraseo está la frase me parece que está o lo que el mensaje del presidente está totalmente erróneo como bien dice Temoris no hay no hay un neoliberalismo bueno no existe o sea no hay la naturaleza de este modelo económico pues este está cimentado como ya lo dijo Temoris no en hacer más ricos la iniciativa privada se queda con la operatividad del estado etc el estado más pequeño bla 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 pero creo que tampoco o sea o se queda uno solamente con lo del modelo económico yo creo que habría que ver que también es un modelo político que es un modelo social que es un modelo cultural y como el neoliberalismo nos permea básicamente en la vida cotidiana de todos yo creo que eso entender un poco el neoliberalismo es lo que le hace falta también a los periodistas entenderlo yo he visto muchas veces en los periódicos cuando pasa algo bueno pues ponen ahí como una cosita de qué es esto bueno pues deberían de poner también que es el neoliberalismo pero siento que como nadie nadie lo entiende o muy poca gente lo entiende o sea el propio presidente creo que ayer lo reduce como a un contexto más bien histórico como a una fecha a que ah no pues solamente entre tantos años y tantos años existe el neoliberalismo no 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 o sea yo creo que habría que explicarlo bien con gente que entiende que estudia el neoliberalismo para que el lector pudiera como comprender un poco más porque bueno gracias al neoliberalismo pues estamos en este zoom no tenemos estas redes no o sea existe el youtube etc etc o sea es decir hay unas partes que el neoliberalismo tiene que para algunos o para mucha gente pues les gusta no es decir yo creo que la por ejemplo mucha la generación está joven pues la más joven pues está muy inmersa en el neoliberalismo yo creo que o sea todavía temor y se Ernesto de a mí bueno y a Najar nos tocaron algunas cosas que no tenían que ver con el neoliberalismo es decir conocimos otro mundo los jóvenes no no conocen otro mundo entonces yo creo que irle diciendo a la sociedad mira el neoliberalismo es ABCDFG yo creo que nos puede ayudar un poco para entenderlo y bueno y la otra bueno me parece que cuando habla de la corrupción que el neoliberalismo genera pues mira Estados Unidos Chile Inglaterra tienen el neoliberalismo y supuestamente no son corruptos claro que lo son pero no a la forma como en el tamaño de México yo creo que más bien el neoliberalismo genera esa o sea genera la corrupción la corrupción no es inerte no es como o sea yo lo pongo que es como el COVID o sea digo si llega un humano la corrupción pues se da o sea el que nace la corrupción es el ser humano no existe así por obra de magia y es un poco como el COVID y creo que el modelo económico el neoliberalismo lleva a eso o sea genera la la corrupción no sí o sí no en qué pues ya lo creo que ya lo explicó Temoris y tendría yo un poco que ya sería reiterativo pero lo único que puedo decir en este sentido de la corrupción es que no no hay el neoliberalismo no es bueno por ningún lado por donde uno le quiera ver aunque tenga estos beneficios maravillosos de la tecnología etc pero no no es bueno por eso es que muchísimos países están en una crisis económica por eso hay tanto pobre por eso hay muy poco rico esa es la esencia del neoliberalismo así que bueno pues esta vez se equivoca se equivoca el presidente no no sé a lo mejor él mismo también se equivocó en su propia semántica y ha creado todo un conflicto pero pero yo creo que ya no pasa más allá no es decir creo que es un tema en el que como otros solamente es polémico y que a lo mejor hubiese sido más interesante ayer estar platicando sobre todo más de la de la inseguridad que está pasando en México de cómo la violencia se desbordó y sin embargo pues empezamos a hablar del neoliberalismo es cuantos gracias gracias órale gracias gracias mi querido Alejandro Almazán Manuel Hernández Borbolla pues sí es una suerte de contradicción yo había identificado más un perfil más que inesiano por parte de el presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de irle regresando al estado la rectoría en algunas partes en salud en educación en energéticos y de pronto escuchar esta frase del presidente pues claro que genera mucho mucho desconcierto de un modelo pues que su enfoque central es el libre mercado y que su enfoque central pues es privatización y desregulación de todas las dependencias e instancias de gobierno que tenemos en México o en el mundo según sea el país qué decir de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador Sí se armó todo un relajo ayer yo creo que se maximizó por varias situaciones yo por ejemplo posteé el 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 tuit de Animal Político porque ellos traían el fragmento del video sí estoy de acuerdo en que había un pues un error de fraseo ahí no sé si intencional o inintencional que sí sacaba de contexto la segunda frase pero la primera es muy clara y muy contundente y en eso déjame detenerme ahí tantito Manuel vuelvo a repetir he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción no sería del todo malo punto esa es la problemática punto no coma y entonces ya en otra frase es que se puede tratar del modelo económico que sea pero si hay corrupción pues pero es ahí a lo que se refiere Manuel de cómo Animal Político pues sí lo manejó de una manera pues que claro que generaba una situación distinta insisto Manuel yo creo que no era necesario hacerlo en el caso de que haya sido intencional porque la primera frase es muy clara ¿no? sí yo por eso referí ese asunto porque pues ahí estaba el clip cortado entonces era como muy contundente ver el video por sí mismo ¿no? entonces se armó toda una polémica de que si estaba sacado de contexto que si no pero este asunto de que de que López Obrador le dé el beneficio de la duda al neoliberalismo por supuesto que me parece criticable y sobre todo porque es un presidente que en su discurso de toma de posesión pues echó todo un discurso en contra del neoliberalismo y ahora nos sale con que el problema era la corrupción que el neoliberalismo no estaba tan mal o que podría no estar tan mal del todo entonces me parece que si llama la atención y nos brincó a varios esa declaración por sí misma y da también pues a pensar si realmente el presidente entiende la magnitud de todo lo que fue el proceso neoliberal como tal porque parece por sus dichos que reduce al neoliberalismo como fase histórica y lo minimiza y lo concibe como un mero asunto de conflicto de mafias locales entonces yo creo que ese problema sí pues es un problema de fondo porque nos da a entender que no hay mucha claridad ideológica de hacia dónde va la cosa si entendemos que las principales características del neoliberalismo que yo también le llamo pues un colonialismo de mercado pues fue un proyecto político de las potencias principalmente Estados Unidos y Reino Unido las potencias anglosajonas para exportar capital a los países pobres y magnificar o maximizar la rentabilidad y las ganancias de las grandes empresas transnacionales a expensas de la precarización laboral y la explotación del territorio esa es la principal característica del neoliberalismo y decir que esto no es tan malo pues como también decían por ahí en la polémica que se armó en Twitter comenté una persona pues que nos diga López Obrador qué le vio de bueno a este asunto o por qué no es tan malo este asunto cuando estructuralmente pues ha sido terrible en donde ha llegado el neoliberalismo ha dejado destrozos por doquier y que hoy el mundo pues está entrando en una fase geopolítica muy complicada precisamente por el derrumbe de este modelo en todo el mundo y también lo que comentaba Temoris y comentaba Alejandro yo coincido deslindar la corrupción y el neoliberalismo como si fueran procesos separados es un error el neoliberalismo no podría florecer si no hubiera corrupción porque a final de cuentas el gran capital transnacional se alía con las élites oligárquicas en el contexto de países como América Latina y este esquema fortalece la corrupción y genera corrupción el caso Odebrecht por ejemplo pues que ocurrió paralelamente en varios países de América Latina como Brasil Perú o México pues es sintomático de cómo el neoliberalismo genera corrupción y no podría florecer sin esta corrupción entonces el hecho de que López Obrador deslinde una cosa de otra como si fueran fenómenos separados para mí sí merece pues crítica y un señalamiento aunque a muchos simpatizantes de López Obrador no les gustó este asunto y que también llama la atención pues el hecho de que de que no es la única declaración que a mí me ha brincado en los últimos días de López Obrador un día antes defendió una vez más a Alejandro Gertz Manero al fiscal cuando se le cuestionó si si no se estaba desgastando la figura del fiscal con todos sus pleitos personales y López Obrador dijo y cito textual no para nada hay desgaste cuando no se actúa bien cuando hay corrupción impunidad pues por eso señor presidente en la Fiscalía General de la República de Gertz Manero ni se ha actuado bien hay corrupción y hay impunidad porque hay que reconocerlo y hay que ser críticos en este asunto la 4T nos ha quedado a deber en la lucha anticorrupción entonces si López Obrador por un lado está minimizando el problema del neoliberalismo como fase histórica y nos dice que el problema es la corrupción pero al mismo tiempo sigue defendiendo a personajes o a un fiscal probadamente corrupto que ha utilizado un cargo público para resolver sus litigios personales pues me parece indefendible esta situación entonces van ligadas también las declaraciones de López Obrador y así como se han tratado de lavar las manos diciendo que la fiscalía es autónoma pues yo diría más bien que le aprieten mejor las tuercas a Gertz para obligarlo a renunciar como hicieron con Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación al principio de este sexenio que también era un poder autónomo y de todas maneras le apretaron las tuercas políticamente para obligarlo a renunciar entonces pues se ligan dos declaraciones desafortunadas de López Obrador que por supuesto que merecen ser criticadas más allá de que pues cada quien intenta usar los distintos bandos que se están disputando hoy el poder en México pues están tratando de echar agua a su molino utilizando cualquier declaración y creo que esto también subió mucho la intensidad del debate con un tema que desde luego me parece criticable pero que también coincido que no va a pasar de la polémica de esta coyuntura noticiosa pues sí pues gracias gracias Manuel pues sí hay comentarios de la audiencia también dice Mar Inet con bienes con recursos que eran del pueblo y de la nación pues sí además el neoliberalismo pues es el símbolo del despojo del despojo de tierras del despojo de minerales pues de millones de personas a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo de esta colectividad ¿no? Exacto exacto por eso por eso es un problema te digo social político ¿no? cultural no solamente económico ¿no? perdón y es como decía hace un ratito Manuel ¿no? y ayer también lo comentaba en la videocharla pues cuando dice el presidente no es del todo malo pues que me diga una cosa buena ¿no? porque no no la hallo dice Moisés Mendoza Manuel tiene una excelente definición sobre el neoliberalismo Claudia Ramírez Cisneros bien Temoris Greco con esto del neoliberalismo si se equivoca el presidente Espiridión Estarguerita están equivocados si el orden jurídico estableciera la pena de muerte su aplicación radica Macperlant así está Morís bien explicado el neoliberalismo privatizar el agua es neoliberalismo Claudia Ramírez Cisneros el sistema Sonia Rivera ¿cuál sería el modelo económico que no enriquece a una esa pregunta? y bueno si alguno de los compañeros se atreve a decir ¿cuál es el modelo? este pues que lo diga pero no le vamos a entrar en esa discusión a profundidad oye nada más decir que no hay ningún sistema prueba de corruptelos eso está es o sea no pues sí el estado de beneficio no se salva no nada así es pues si les parece vamos pasando al siguiente y que tiene que ver también con otra masacre otra masacre en Texas el día de ayer hasta el registro que tenía iban ya 24 personas que habían perdido la vida o 21 no recuerdo bien 21 personas 18 de estos eran niños este así que bueno toda una tragedia el presidente Biden también haciendo me parece las declaraciones pues más fuertes de las tantas masacres en escuelas que ha habido en los Estados Unidos me parece que esta ha sido la declaración más fuerte por ahí tenemos la imagen ahí del encabezado como la la frase que se viralizó por todos lados Leonardo que te voy a pedir si la pones ahí a cuadro es que es donde dice el presidente Biden cuando en el nombre de Dios vamos a enfrentar el lobby armamentista dice es lo que los señalamientos de Biden tras el tiroteo bueno nosotros estamos viendo aquí la imagen inversa pero en la audiencia si la están viendo cabal algo está pasando aquí con con nuestros pantallas pero bueno regresando a esto mi querido Temoris cuál es tu valoración porque esto tiene que ver y nos toca y nos trastoca de muchas maneras uno es el estado de Texas y ya vemos las declaraciones racistas y xenófobas de este de este gobernador de Texas y además nos trastoca por la por el tema de la venta de armas tanto en Estados Unidos que vemos las consecuencias como en México qué decir al respecto Temoris hay muchos hay muchas arisas hay muchos ángulos yo quisiera escoger uno que tiene que ver también con decisiones que tenemos que tomar en México con debates que se están planteando con respecto al financiamiento de los partidos políticos dice Biden cuando vamos a enfrentar al lobby armamentista cuando dice lobby armamentista se refiere a esta asociación nacional de rifle y otras organizaciones que son totalmente pro armas y que ejercen una enorme influencia política en Estados Unidos porque son económicamente fuertes y porque pueden financiar campañas en Estados Unidos el financiamiento es privado los candidatos a lo que sea a cualquier puesto tienen que buscar si no son ellos ricos como Donald Trump pues tienen que buscar donadores algunos candidatos como Bernie Sanders han sido bastante exitosos en hacer campañas para obtener donaciones pequeñas o sea gente que pone un dólar cinco dólares veinte dólares y son muchísimas personas y con eso logran financiar sus campañas pero son excepciones la mayor parte la inmensa mayoría de los políticos en las empresas puede ser por ejemplo porque Estados Unidos siempre apoya al Estado de Israel haga lo que haga en Palestina cometa crímenes o no porque existe un gran lobby IPAC se llama que financia campañas porque por ejemplo esta actitud tan agresiva contra el atún mexicano con el pretexto de que cuando cuando pescamos atún nos llevamos a los a los delfines todo esto es una es una campaña de lobby pesquero en Estados Unidos que les paga las que les paga las las campañas a los políticos en Estados Unidos y ellos tienen como devolución como retorno tienen que buscar la manera de impedir que los atuneros mexicanos le hagan competencia a los atuneros de Estados Unidos o también ocurre igual con los teamsters que son los camioneros porque los los camioneros mexicanos no pueden pasar a Estados Unidos y conducir allá como si lo pueden hacer los Estados Unidos porque el lobby de los de los teamsters de los de los camioneros maneja mucho dinero para tratar de influir en las en las decisiones políticas de Estados Unidos lo mismo pasa aquí la asociación nacional de rifle y sus hermanas pagan las campañas de muchísimos políticos entonces esos políticos están atados ya existe tantas matanzas que han tenido sobre todo desde la de Columbine en 1999 o sea ya llevan 23 años de matanzas escolares contra lo que realmente no se puede hacer nada lo único que se podría hacer sería impedir esta circulación libre de armas que llegan a manos de gente incapaz de manejarlas bien o sea de gente con problemas mentales y que también vienen a México a alimentar la violencia acá pero esto no va a pasar porque aunque la gente ya empiece a pensar en su mayoría que se hay que controlar esas armas quienes realmente pagan las campañas están en contra de eso o sea cuál es el problema aquí de la democracia la democracia es la de los votantes y sus decisiones y lo que lo que la mayoría quiera o lo de quienes están pagando las campañas nosotros en México tenemos el problema de que de que el financiamiento público está mal utilizado está mal utilizado porque los los partidos han hecho un enorme negocio con nuestros impuestos entonces se dice vamos a cortar el financiamiento público y que los partidos se hagan bolas a ver de dónde sacan dinero de dónde van a sacar el dinero lo van a sacar sí de los de las organizaciones criminales que lo tienen pero también lo van a sacar de las grandes empresas legales por ejemplo de la que de la que mencionaba hace un momento Grupo México con la de la de Germán Larrea y todas esas empresas van a tener todavía más influencia si son ellas las que pagan las campañas pues van a tener más influencia sobre los políticos los políticos les van a deber su elección a las empresas a los lobbies y no se la van a deber a los ciudadanos entonces ese es un gran dilema o sea en Estados Unidos mientras no cambien el sistema no van a cambiar todas estas decisiones que están más allá de la alcance de los votantes lo que tenemos que preguntarnos en México es queremos entregarles el financiamiento de las campañas y por lo tanto la dependencia de nuestros legisladores y de nuestros políticos en general a los grandes capitales que van a financiar esas campañas o queremos seguir haciéndolo con un sistema de financiamiento público que tiene que cambiar para tratar de evitar o de contener esta corrupción de los partidos políticos de todos los partidos políticos pero yo creo que tiene que cambiar pero no sería buena idea entregarnos al financiamiento privado total gracias gracias mi querido Temoris Alejandro Almazán ¿cuál es el ángulo el enfoque que te gustaría colocar pues esta tragedia estas tragedias que se suceden en los Estados Unidos que se suceden en México y en otros países donde está pues donde alcanza esta venta de armas de los Estados Unidos de la industria armamentista como ahí se lee se puede alcanzar a leer casi una súplica ahí del presidente Biden y no es que uno esté defendiéndolo o criticándolo sino frente a una situación como esta donde el presidente Biden incluso pues que perdió un hijo y que sabe más allá de las críticas o no que uno pueda tener sobre el presidente de los Estados Unidos pues que perdió un hijo y que sabe de qué va eso y que habló al respecto también hizo señalamientos de que es como si te arrancaran el alma cuando se pierde un hijo son las declaraciones del presidente Biden y hace además una declaración que me parece importante dice los tiroteos masivos bajaron cuando había una prohibición de las armas de asalto y subieron cuando esta prohibición expiró son las declaraciones de Biden ¿qué decir al respecto? Bueno primero de esto de lo que dice Biden pues es obvio es decir si a uno le das una pistola o tienes el permiso de ir a comprar un arma pues evidentemente vas a ir a mí me ha pasado yo en Estados Unidos he asistido o asistí alguna vez a una feria ahí del rifle en Arizona y ves la facilidad con la que venden las armas con la que uno puede incluso entrar a Walmart a comprar balas etc o sea cosas que a uno le parecerían extrañas pero pues que son permitidas en Estados Unidos eso fue lo primero en lo que pensé cuando vi esto y lo segundo ya citó un poco Temoris lo de la masacre en Columbine y yo me acuerdo de haber visto mucho ese documental y me enseñó mucho digo a lo mejor el público pues evidentemente también lo vio y si no lo ha visto pues podría verlo seguramente está ahí en internet pirata esta de masacre en Columbine y que te va creo que explica muy bien Michael Moore en ese sentido explica esta dinámica de la que habla Temoris de estas organizaciones del rifle pero no solamente del rifle también las tabacaleras las licoreras las mineras las petroleras y todas esas empresas que están en un negocio legal pero pues bueno evidentemente son negocios muy complicados en el sentido de pues porque son las tabacaleras son las mineras etc o sea estas que están con negocios lícitos pero bueno pues que que no son tan tan buenos para la salud mexicana para la salud de la gente y me acuerdo mucho en ese documental que sale una declaración muy fuerte de Bill Clinton y todo o sea pero al final no va a pasar nada ¿no? ¿por qué? pues porque como creo que el bien lo dice Temoris el problema está ahí en los lobistas está en que esta asociación del rifle básicamente donde bueno hay gente como Clint Eastwood ¿no? este pues está apoyando ¿no? está apoyando a los políticos estadounidenses eso evidentemente no ayuda para que haya un alto por más que Marcelo Ebrard también traiga esta ley ¿no? de las armas bla 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 pues tampoco va a pasar a mí me parece que lo que hace Marcelo es simplemente una como una presencia como una parte de simplemente como una estrategia política porque no va a haber un alto y eso nos nos mete en un problema a los mexicanos ¿no? porque hay un acceso muy fácil de las armas y para poder cruzarlas a Estados Unidos a México ¿no? esto de que uno dice bueno pero es que cuando llegas a la garita y te revisan no, no, no ahí no te revisan o sea la verdad es que no sé de 100 autos que han de entrar por una entrada por Tijuana no sé yo creo que a lo mejor revisan 4 o 5 autos y todos los demás ¿no? es decir nos lleva a que haya un tráfico terrible de armas ¿no? y que a lo mejor cuando nosotros volteamos y vemos nuestras propias masacres aquí en México como las que pasaron en Celaya o en Guanajuato pues bueno nos pongamos a pensar si pues esas armas vienen de allá de Estados Unidos como es que entraron ¿no? o como o quien las fabricó ¿no? digo al menos aquí en México no existe una armería salvo la del ejército entonces bueno pues entendemos que la mayoría de las armas que hay en este territorio o por lo menos aquí en México son estadounidenses entonces ahí es donde a nosotros nos afecta desgraciadamente no va a parar porque son muchos los intereses que existen en la política y en el mercado estadounidense así que creo que lo único que nos queda desgraciadamente como ciudadanos pues es es ver ¿no? como en algún momento ellos los estadounidenses pueden medio arreglar su asunto prohibir en algunos estados la la venta o poner más candados para la venta de armas porque pues ahora es muy fácil ¿no? si tienes una credencial que puede ser incluso falsificada de residente puedes comprar el arma ¿no? entonces me parece que ahí debería de haber también como estos estas limitantes o estos candados y algo solamente aquí ya para terminar de lo bien de esta cosa que dice Temoris ¿no? de cómo cómo puede ser que a lo mejor si se le prohíbe el financiamiento a los políticos mexicanos o sea es decir el financiamiento público e ir al privado va a meter en un problema yo creo que ya estamos en ese problema o sea sí o sea hay ese dinero público pero aún así cuando tienen ese dinero público de todos modos recurren al privado lo estamos viendo el mayor ejemplo fue lo que vimos hace casi unas semanas ¿no? lo de la reforma eléctrica ¿no? o sea ahí está ahí están los costos del financiamiento de los intereses privados ¿no? entonces bueno pues ese sí nos va a meter en un problema cuando si es que pasa la reforma electoral ¿no? cómo realmente financiar a los partidos ya gracias 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 mi queridísimo Alejandro hay un hay un tweet que publicó también Monero Rapé por ahí tenemos la imagen de ese de ese tweet que publicó Monero Rapé y que es un video de una niña estadounidense practicando tiro y dice el texto de Monero Rapé así comienza y acaba todo un país enloquecido por las armas tenemos ese video nada más que le puse un blur para pues que no se vea la imagen de la niña tan tan clara como pues ya de por sí están en redes sociales este este video sin el blur pero vamos a ver vamos a ver de qué estamos hablando porque explica muchísimo lo que sucedió en los Estados Unidos vamos a ver Tremendas tremendas imágenes mi querido Manuel Hernández Borbolla qué decir al respecto sí pues es es una enfermedad social muy arraigada y profunda la que tiene Estados Unidos con este tema de las armas y el culto a esta cultura de las armas precisamente que pues ha dejado estragos ya desde hace varias décadas estaba leyendo algunas estadísticas y más o menos los el primer tiroteo que se le atribuye de este tipo o el primero que registran algunos especialistas en el tema es de fechado en 1966 de ahí para acá se han registrado al menos 90 tiroteos masivos en Estados Unidos este y en ese periodo de tiempo algunos investigadores han documentado que son un tercio de todos los tiroteos masivos que han ocurrido en el mundo en ese periodo de pues un poco casi 50 años ¿no? Entonces eso te habla de la magnitud del problema en el que están metidos los estadounidenses y sobre todo que de 2010 para acá se han incrementado el número de tiroteos masivos simplemente en este año pues acaba de pasar también el otro tiroteo en Búfalo que parece que ya quedó un poco atrás pero que continuamente estamos atestiguando este tipo de situaciones y tiene que ver pues con el acceso y el poderío tan grande que tiene el lobby de armas que están dispuestos a seguir haciendo negocio vendiendo rifles de asalto con imágenes de Hello Kitty para niñas como la que vimos ahorita en el video o con imágenes de dibujos animados para los pequeños y pues es una locura que se les esté dando estas facilidades a la gente para que compre armas el joven Ramos que acaba de perpetrar esta última masacre en Texas pues compró dos rifles de asalto el día que cumplió los 18 años sin que hubiera mayores controles o cosas de este tipo entonces pues también tiene que ver con la la realidad de hacia dónde conduce el uso de armas ya el gobierno mexicano ha puesto sobre la mesa esta laxitud precisamente con la que se venden armas no sólo a jóvenes en Estados Unidos o a personas que pueden perpetrar masacres por algunos trastornos psicológicos o sociales sino también a los cárteles de la droga que acá estamos poniendo muchos de los muertos de esa venta indiscriminada de armas entonces la pregunta es hasta qué punto la sociedad estadounidense le va a poner un freno a este lobby de armas que también ahorita se está llenando los bolsillos por el conflicto en Ucrania y que están haciendo su agosto también por allá y que han sido protegidos por el mismo gobierno que ahora Biden está criticando es decir las mismas industrias que están favoreciendo con el conflicto en Ucrania y la venta de armas indiscriminada en Ucrania ahora las están criticando por el uso masivo de este asunto en tiroteos entonces pues es una locura entonces más allá del sentimentalismo que sí le impregnó Biden a su discurso y que como lo decías al principio Ernesto si rompe un poco o le sube dos rayitas en la retórica a lo que veníamos oyendo antes pues no deja de ser eso retórica discurso porque vemos estas contradicciones que son muy evidentes no están beneficiando y favoreciendo la venta de armas por un lado cuando se están padeciendo los estragos por el otro y aquí la cuestión es que además el gobierno de Biden es una presidencia muy débil que yo no lo veo con capacidad de poder impulsar una reforma legal en Estados Unidos en el Congreso estadounidense para detener o mitigar o ponerle más trabas a la venta de armas ¿no? Ahora sí que la debilidad estructural de la presidencia de Biden no hace pensar que vaya a haber cambios significativos sobre este asunto y la pregunta es ¿cuántas masacres más van a tener que aventarse en Estados Unidos de este tipo antes de que suceda algo? Es una cosa terrible que yo creo que no ha sido magnificado o no ha sido estudiado en su justa dimensión por parte de la gran prensa estadounidense La última vez Temor es que hace unos dos meses que estaba haciendo un recorrido ahí por Tamaulipas y por el lado norteamericano por el lado gringo ahí cerca de Brownsville pasé porque vi un letrero ahí grande de venta de usado y decía también venta de armas entonces entré a ver ahí y había dos jóvenes calculo que tendrían 18 19 años viendo armas que querían comprar y se estaban señalando y es esta sensación que yo creo que solo lo dan los años o no sé qué sea pero cuando le ves a alguien que no está conectado pues que no hay no está conectado con su propia sensibilidad o algo y ves la mirada así pero completamente fría que ahí si le picas con un alfiler pues pareciera que no se le mueve nada o si le pegas con estos martillitos de coma en las rodillas para hacer este examen de reflejos pues no se movería absolutamente nada me daba escalofrío ver a esos dos jóvenes tratando de bueno comprando armas ahí y bueno pues son de las realidades que estamos viendo como esta imagen de esta niñita que está ahí disparando que además con una técnica impresionante está con dos armas termina una la avienta y sigue con la otra como todo un experta ya es es verdaderamente escalofriante que amor y greco hablando precisamente de la violencia pues en México se ha exacerbado y cada vez más siento que no hay la suficiente cobertura todavía para sobre las realidades que estamos viviendo en materia de violencia y hay un contraste también con la ciudad de México como con estados como Chiapas que hace dos días también una masacre ahí de siete personas un niño ahí también perdió la vida Guanajuato Aguascalientes Zacatecas Michoacán en fin está desatado qué decir al respecto a Temorís mira bueno sobre un comentario que hizo Alex sobre que ya sí o sea efectivamente el dinero privado y criminal fluye hacia las campañas si las campañas carecieran totalmente de financiamiento público no tendrías alternativa o sea habría que entregarte al dinero privado y al dinero criminal porque no no habría otra forma sobre todo en un país como el nuestro en el que no estamos acostumbrados a donar o a meter nuestra lana como ciudadanos no afluentes pero y no y Biden no tiene chance de cambiar esto no solamente porque es débil como dice Manuel efectivamente sino también porque esos lobbies pagan dinero o sea pagan campañas a diesto y siniestro o sea pagan las del partido republicano y pagan las del partido demócrata o sea el objetivo de Biden cuando dice esto que vamos a hacer esto él no está intentando convencer a los republicanos sabe que no está intentando convencer a los legisladores de su propio partido que son totalmente pro armas porque como digo muchos de ellos son pagados por estos lobbies o sea los los ricos en Estados Unidos no tienen partido pagan de un lado y pagan del otro como en México la mafia del poder estuvo antes con el PRI luego con con el PAN y ahora son parte del consejo asesor del presidente un poquito como en el que Gracias por ver el video.